Para Obama se ha reunido con los demócratas para discutir la estrategia de cómo hacer frente a los ataques republicanos y tratar de diseñar un plan para proteger la reforma sanitaria. La junta que tuvo lugar en el Capitolio con el objetivo de buscar formas de proteger el sistema de los republicanos que desean reemplazarlo por una alternativa más orientada al mercado. En el encuentro, Obama ha pedido a los congresistas de su partido que se mantengan firmes contra los esfuerzos republicanos para derogar su reforma sanitaria. Algo que, según la Casa Blanca, tendría consecuencias devastadoras para millones de personas. El mandatario también le ha dicho a los demócratas que se opongan a rescatar a los republicanos, ayudándoles a aprobar medidas para reemplazar el Obamacare.